¿Cómo están amigos de TV Cosmos? Estamos en la oficina de registro militar departamental 07A para conversar con el comandante Miguel Ramírez sobre un anuncio del servicio militar voluntario y bueno, un importante anuncio, háblenos sobre algunos requisitos que se necesitan. Buenos días señorita, este anuncio es para invitar a toda la población en edad militar para que a partir del 11 de julio hasta el 30 de julio se presenten a realizar su servicio militar voluntario a la 32ª Brigada de Infantería. ¿Qué requisitos? Los requisitos es simplemente estar física y mentalmente acto, tener 18 años cumplidos, no registrar antecedentes penales ni policiales, tener constancia de inscripción militar, tener como mínimo la primaria completa y manifestar su expresa voluntad de servir al Perú. ¿Qué requisitos se ofrecen también bonificaciones? Así es, el hacer servicio militar presta una serie de ofrecimientos al personal que viene a hacer servicio, como descuentos en el 50% en la inscripción, en pagos de ingresos a las escuelas de formación militar, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, bonificación del 20% sobre el monto final para postular a las escuelas de formación militar, bonificación del 10% para el concurso de administración pública y otros beneficios de acuerdo a la ley 29.248. Bueno, y se hace este anuncio en este momento de emergencia que está viviendo nuestro país. Así es, señorita. Invitamos a toda la población a que venga a unarse acá al Ejército del Perú para poder seguir en esta lucha contra ese enemigo invisible que es el coronavirus. También siguen trabajando, siguen reforzando también esa seguridad en todas las calles de la ciudad. Así es, señorita. Seguimos y continuamos trabajando. ¿Qué consejos, qué recomendaciones para la población? Ahorita que no salgan de casa, que cumplamos las normas y disposiciones que está emitiendo el gobierno para que esto llegue al subpunto máximo y podamos llegar a un buen fin finalmente, ¿no? Ahorita con todo lo que está pasando, la gran cantidad de muertos que hay, la población que cumpla todas las disposiciones que se están emitiendo.